¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Ciclismo Total, Canal 35, El Sonda, presente en la 65 edición de la clásica doble difunta correa. De la mano del club ciclista Alvear y la supervisión de la Federación Ciclista San Juanina. Se ponía en marcha frente al municipio del departamento capital con su intendente, con Emilio Baitroski. Con el secretario y coordinador del equipo Electro 3 Gremios Unidos, Rolando Manzanelli. Y el presidente de la Federación Ciclista San Juanina, don Juan José Chica. Salíamos en tren controlado, el cronómetro se ponía en marcha allí. El comisario general, don Jorge Omar Quiroga. Salíamos buscando lo que es la altura del departamento Santa Lucía. Veíamos esa bandera argentina, donde se hacía la primera pasada especial. La familia Jofré, con Aurelio Jofré. Y los hijos, los nietos, la esposa estaban allí, bajando la bandera de la primer pasada especial. Allí en el departamento Santa Lucía, dejando atrás el monumento al gaucho. Ruta nacional número 20, Camino al Este. Buscando el departamento 9 de julio, buscando el departamento también de Causete. Con el Roli, Maximiliano Navarrete del equipo continental de Rawson. El coro Leandro Velardes. También aparecía el Calingastino. Mauro Domingo y también Franco Becci, de la agrupación Virgen de Fátima. San Juan Biker Motos. Le ponían ellos el cascabel al gato para tomar diferencia. Juan Paz, del equipo Sindicato de Empleados Públicos. Matías Pérez. Por allí aparecía también Ángel Naveda. El chaqueño Juárez. El Leo Zárate. Facundo Rioja. Y estaba Facundo Catapan. En pleno ascenso, en Cuesta de las Vacas, donde va a haber una pasada especial muy jugosa de 10.000 pesos. O sea, que el que ganó la pasada especial, ganó lo mismo el que ganó la clasificación general. En pleno ascenso, con Juan Paz, el del Sindicato de Empleados Públicos, que empieza a sufrir ese ascenso, esa falta de oxígeno, esa alta temperatura y esa falta de agua fresquita que llega a su estado físico. Con Sergio Aguirre, el capitán del equipo de la Municipalidad del Departamento de Rawson. Con Iván Ruiz, el de Chimba Stequiero, el pelado Rubén Ramo y Juan Javier Milibilo de Posito. El de Camiseta Blanca es el de Gremios por el Deporte Electro 3. Matías Pérez, el de Amarillo y Rojo. El chaqueño Juárez, representante de la agrupación Virgen de Fátima. Y de San Juan Biker Motos. Vamos en camino a la pasada, a la meta de montaña, o pasada especial de 10.000 pesitos allí en Caputo. Seguimos ascendiendo, ya llegamos a las vías y acá está la pasada especial. ¿Qué la gana? El Paco Daniel Lucero. 10.000 pesitos gana el Paco Daniel Lucero, el hombre de la Municipalidad del Departamento de Chimba. Acá acompañamos al pelotón mayoritario en busca de los 10 punteros. La gente de Gremios Unidos por el Deporte. Con el Leo Zárate, Andrés Páez, le ponían la caripela al viento. Acompañaba Franco Becci de la agrupación Virgen de Fátima. Y ahí está el eterno Gustavo Artacho. Por ahí aparece también Efraín Tolosa, dejando atrás la báscula, ¿no? En el control forestal. Con Maximiliano Navarrete, con el chaqueño Daniel Juárez. La figura del Paco Lucero. Bebe un sorbo de agua Sergio Aguirre. Compañero de Navarrete. El pelado Rubén Gabriel Ramos, Juan Paz, Iván Ruiz, el Manteca Villagra, Juan Javier Melibilo y Matías Pérez. Los 10 punteros que dejaban atrás lo que es la zona del control forestal. Y entrábamos nuevamente a las dunas, allí en el departamento de Causete. Una tarde, pero insoportable, por la alta temperatura reinante en la ruta. Y nos preparamos para un mes de enero que vamos a tener cargado, pero cargado de actividad. Pero hablando y comentando lo que pasa en el pelotón mayoritario en Búsco de las 10 punteros. Con Franco Becci, con el pibe, hablamos de Efraín Tolosa, Alejandro Kilsi, el cocaio Oscar Gómez. Son los que empezaban a ponerle ya desde bajada, desde lo que es la zona de Guayama en adelante. Tomaron la rienda los de la agrupación Virgen de Fátima, San Juan, Biker Motos. Camino a empezar a cortar esos 3 minutos y medio que tenían los 10 punteros. Escalera abierta de Gustavo Artacha para Maxi Richese. Escalera abierta de Mauricio Páez y también de Juan Salas para Laureano Rosa. Vamos a girar y dejar la ruta nacional número 20 para ingresar en calle Zapata, en el departamento 9 de Julio, allí en la Chacrita. Giramos a la izquierda con los 10 punteros y el pelotón ya se empezaba a acercar. Era de un minuto 23. La diferencia de los 10 punteros se les venía la noche. Empezaba a jalar cada vez más fuerte y empezaba también a desgastar los pedaleros de la agrupación Virgen de Fátima. Son conectados los 10 punteros por calle 5, casi llegando a lo que es la zona de Ramón Franco, de la calle Punta del Monte. Ahí ya llega al fin la fuga de los 10 punteros. Vean cómo se empieza a disgregar nuevamente, empiezan a apretar nuevamente lo que es el trabajo del pelotón mayoritario. Estaba Facundo Crisafulli, también Agustín del Negro, corriendo para el Team Recapi de Colombia. Ahí está el ganador de la San Francisco Miramar. Ahí está también la figura de Facundo Crisafulli, del gringo Emiliano Contreras. Por ahí aparece también Laureano Rosas, el Nico Tibani, Maximiliano Richese, Franco López. Son los que tomaban diferencia con respecto al pelotón mayoritario por calle 5. No se ponían de acuerdo, porque si estos se ponían de acuerdo, la carrera quedaba sentenciada a esta altura. Con Marco León Rodríguez, con el Leo Covarrubia, con el chaqueño Juárez, el Paco Lucero. Ya recordamos que fueron conectados los 10 hombres de punta. Salió nuevamente en busca de una diferencia, Ricardo Escuela, buscándolo a Mauricio Páez. Era de tiqui-tiqui la historia, ¿eh? Era durísimo el terreno porque pica hacia arriba por calle 5, buscando Ramón Franco, Alfonso 13, General Hacha, Ruta Nacional número 40, Mendoza, calle 9, Vidar, calle 12, Aberastain. Y de ahí arrancaban nuevamente los circuitos. Acá justamente está una de las pinchaduras, la pinchadura de Nico Tivani en una bici que, bueno, no es fácil cambiar la rueda porque es una bici con disco, una rueda con disco. Y, bueno, te lleva un poco más de tiempo de cambiarla. Cambió dos veces el bicicleta Nico, ¿eh? O sea, dos ruedas. Primero la delantera, allá por la altura de Causete. Y ahora acá la rueda trasera. Y conectaba el segundo grupo, porque eran ocho los punteros, quedaron siete por la pinchadora de Nicolás Tivani. Hoy va a aparecer esta dupla, Batman y Robin. Robin y Batman, que llegaron a tener un minuto veinte segundos. Yo creía que se cerraba la competencia ahí, ¿no? Con el colo Leandro Velarde, del equipo del Sindicato Empleados Públicos de la OLT, Organización Lealtad al Trabajador Partido Justicialista. Y el de Rojo, el Diablo Rojo, el de Chimbas Te Quiero, el representante del equipo chimbero. Viene de ganar el fin de semana pasado allí con el Circuito Navidad en el Departamento San Martín. Buen nivel está teniendo el Leo Rodríguez hoy por el hijo de Telmo, el que vive allí en el Medanito, cerca de la Escuela Patricia Mendocina, en el Médano de Oro. Con el Leo Rodríguez, con Leonardo Velarde, el Leo Velarde, el Colo Velarde, empiezan a tomar diferencia y todos pensaban que la carrera estaba cerrada, que de acá saldría el ganador de la prueba. Pero no es así. La gente de la agrupación Virgen de Fátima había quedado Gerardo Tivani, el chaqueño Juárez, Nicolás Tivani y Ricardo Escuela. Van en busca de los dos punteros y era de pique y pique, de apretar y apretar, y empezaron a recortar terreno. Iba a aparecer también la gente del Sindicato Argentino de la Televisión, que corre para el Team Recapi. Hablamos Agustín del Negro. Apretar cachete, compadre. Porque había que buscar a los dos punteros que ya se acercaba la bandera de cuadro. Y ahí empezaba a poner la gente con Laureano Rosa y el top con Gerardo Atencio. Y se empezaban a limar ese minuto 30. Se trajo a 40 segundos, después a 30. Y cuando entramos a los palos de los 3.000 metros, era de 15 segundos. Nicolás Tivani también con Agustín del Negro. Iban a ponerle toda la carne en el asador para recortar esa diferencia con Velardes y con Rodríguez. Y finalmente lo iban a lograr. Los iban a conectar a muy poco tiempo de la raya a Rodríguez y a Velardes. Estamos en el paro de los 3.000 metros finales. Los conectan, por supuesto que los conectan. Embalaje masivo. Y se va a quedar con la prueba el Diablo Rojo. De Chimbas te quiero. Se viene el sprint. De cabeza el de rojo, Mauro Abel Richese. Segunda ubicación para el Roli, Maximiliano Navarrete. Tercera ubicación, Mauricio Paez. Cuarto, Marcos León Rodríguez. Quinto, Leonardo Cova Rubia. Los cinco mejores de la clásica doble difunta Correa. Gana una nueva competencia. El de Chimbas te quiero. Y bailando y le sobró potencia a Mauro Abel Richese. De esta manera nos despedimos con la doble difunta Correa por Canal El Sonda. Y con ciclismo total. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!